Estoy en Vancouver Vine a ver que hay por acá Estoy aburrida Y la gente aburrida pues sale Mira como está El Vancouver Esto es un lago Está bonito Pues quiero caminar para allá Pero no quiero pisar el zacatez Vamos Vamos, vamos, vamos Está caliente hoy If I end up drowning One of these white people did it Mira si está el lago Está bonito Un saludo ¿Qué tal? ¡Me lo voy a llamo! Gracias por ver el video.